¡Suscríbete al canal! Y a ver qué pasa, ¿vale? Voy a jugar en el bosque No me gustan al bosque Me parece mucho más difícil Más difícil el bosque Que el... Que la biblioteca Igual es impresión mía, pero... Vale, este tío no ataca con ninguna forma Solamente tiene Garly y ya está Vale, podríamos llevarnos la Cruz O el Whip Voy a llevar la Cruz Yo creo que está más guapo, ¿no? Me gusta mucho más el este Vale, pues esta arma La Cruz ¿Tiene evolución? Sí tiene, ¿vale? Con el Clover Vale El Clover es el... El Trebol, si no me equivoco Necesito Pumarola y Clover Para poder evolucionar las dos armas que tengo ahora mismo Creo que me sale más a cuenta Que verme quieto Y que lleguen los murciélagos a mí, ¿no? Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum Uh, la Magic Wand La Cruz Vale Pum, 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 pum Los primeros niveles son así de aburridos Porque son súper lentos los enemigos Muy poquitos, además Eh Un boss Bueno, no sé si es un boss expresamente, ¿no? Tampoco sé cuánta vida tiene No, no es un boss Eh, la Biblia me gusta bastante, tío Y la Biblia se evoluciona con... Os lo digo ahora mismo, ¿vale? La Biblia se evoluciona con el Spellbinder Vale, Pumarola, Spellbinder y Clover Necesitamos esos tres objetos Clover Vale Ya con eso tenemos evolucionado Bueno, podemos llegar a evolucionar la... La Cruz, ¿no? Me falta el Spellbinder y la Pumarola Lo único que no sé es si la evolución es instantánea Quiero decir Si llegas a nivel 8 de arma Y coges una caja Siempre te saldrá la evolución Siempre cuando tengas el objeto para evolucionarlo O es al azar Eso no lo sé Eh, necesito un par de niveles más delgarlic, ¿eh? Por favor Me vendría bien Eh... Nos hacía falta la espinaca, ¿no? ¿Verdad? Vale Cuidado que no empujen Y me muera La Magic Wand no está nada mal, ¿eh? Me la voy a llevar Pero me vendría genial Un nivel más de Garlic Gracias Para tener un poco más de área, ¿sabes? Pumarola y a Spellbinder, ¿eh? Y para Magic Wand Ahora mira Magic Wand Eh, duplicador Disparamos más proyectiles Bien Muy bueno el duplicador, ¿eh? Vale, para Magic Wand ¿Qué nos hace falta? Empty Tome El Empty Tome Creo que es el que reducía El cooldown de los ataques Puede ser Vale, este me soltará cajita Garlic y Cross Vale, el Garlic, chicos Vamos muy bien, ¿eh? Te mueres, por favor Empty Tome Bien Joder, tenemos los ítems para todo Bueno, me falta la Pumarola Y el Spellbinder Pero tengo ya para evolucionar Dos armas Vale, una cajita Déjala ahí Pum, pim, pum, pum Los fantasmas tanquean un poquito Más Garlic Vale, a ver si me sale El objeto para el Garlic, tío Que es la Pumarola Me haría feliz Me gusta mucho el Garlic Muchísimo Magic Wand, Garlic Pumarola, aquí está Qué pena, ¿no? Elegir entre Garlic y Pumarola Bueno Tengo la evolución para el ajo Para la cruz O para la Biblia Y para la Magic Wind O Wand, como sea Vale, boss No tuve que haberlo cogido Uf, las momias verdes Estas son muy tochas Son súper tochas Las momias verdes Estas Vale, muerto Dos cajitas Bien, 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 bien Aquí empieza a complicarse Subir de nivel Porque Los enemigos son muy duros Ves, tardas mucho En matar a un enemigo Dan cristales verdes de experiencia Pero aún así Cuesta muchísimo Subir de nivel Cuesta un montón Eh Dinero jugoso Garlic, papi Más dinero Más dinero Vale, tenemos dos cajitas aquí tiradas Que no voy a coger todavía Ni de coña, vamos Ni de coña Aquí quietito Estoy muy bien Bueno, espérate 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 Me siento sent Vale, vale Me estaba agobiando Me están rodeando, tío Vale, un azul Un azul Un azul Este suelta cristales rojos Cuidado Que no empujen a los grandes Magi wing Antitone Magi wand Que agobio, ¿no? Cuando te rodean Quiero matar a ese, tío Au Este personaje tiene muy poca vida, creo Buah, estos murciélagos son muy tochos, ¿eh? Eh Eso era Me suele La pumarola O la pumarola Ya la tengo Ah, la pumarola Ya la tengo Coño, es el corazón Estoy flipando, tío Eh Esto es muy bueno, ¿eh? Y el fuego ese también Eh, doble cajita aquí Vámonos Mira todo lo que hay aquí, chaval Vale Biblia o cruz Biblia, ¿no? Mira, otro voz de estos No sé si ese es el sol de la caja ¿Dónde ha ido? ¿Ha desaparecido? Estos murciélagos son muy tochos Es que, tío En este mapa En este mapa Hay Hay enemigos muy fuertes ¿Sabes? Garlic Aquí le tengo el garlic Uh, al nivel 7 ya Casi palmo ahí, ¿eh? Vale Vale Esta parte es muy jodida Aquí suelo morir yo siempre Es con estos murciélagos enormes Vale Necesito evolucionarme algo ya, tío Es que tampoco tengo mejores armas, ¿eh? Por favor, dame el garlic Creo que voy a coger una de las cajas, ¿eh? A ver Si en una de las cajas Me sale el garlic La cruz Vale, estos mueren rápido Y el boss se ha ido Ah, está aquí arriba ¡El garlic! Vale, una caja, una caja, una caja, una caja, una caja No me lo ha dado No me lo han dado Me han dado tres cruces en las tres cajas No me lo han dado, chicos Tengo el objeto que me piden, ¿no? La pumarola, sí Pues no es instantánea la evolución O sea, tener objetos no te garantiza que te den la evolución Yo pensaba que sí, ¿eh? Qué putada, tío Doble caja, ¿eh? Vale Fire one Vale, he mejorado Bien Evolve garlic Roba corazones Poder incrementado cuando la vida... ¿qué? A ver Poder incrementado cuando la vida que está baja o algo así Ah, no, cuando recuperas vida o algo así Qué guapo, ¿no? El área Vale, aquí hay otra caja ahí Quita muchísimo Quita muchísimo, ¿eh? Vale, esa caja la voy a dejar ahí para cuando evolucione Que es lo más cercano que tengo para evolucionar La cruz, ¿vale? Y para la cruz que hacía falta Perdonad que cambie tanto Pero es que no me sé todavía las cosas que necesito El clover Ya lo tengo, ¿vale? Para la cruz me hace falta el clover Que ya lo tengo El clover es el... El trébol, ¿vale? Joder, las ratas lo que tanquean, tío Me tengo que mover La cruz Bien Me gusta este tío porque empieza con el ajo Que es mi objeto favorito Y encima tiene más rango de recogida de cosas Me gusta Qué mal todo, ¿no? No quiero el whip, no me gusta Y el lightning ese tampoco Voy a dar el clover, supongo Ya está Duplicador La espinaca me hacía falta para algo Para el firewind ¿Por qué subo tantos niveles? No sé por qué subo tantos niveles De verdad que no sé por qué subo tantos niveles ¡Bien! La cruz evolucionada Heaven's sword Puede hacer daño crítico Eh... Me muero Sácadme de aquí, por favor Sácadme de aquí No puedo morirme ahora, tío Es injusto No, 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 no Esto es muy injusto Esto es muy injusto ¿Qué es esto? Probabilidad de... Vale, congelarla Candelabrador ¿Cómo he salido de ahí, tío? ¿Cómo he salido de ahí, tío? Ah, me atrapo otra vez Hostia, estoy atrapado otra vez No, chica Estoy atrapado otra vez Vale ¡Jope! Pero... ¿Por qué me cuesta tanto matar a estos tíos? Vale, vale, vale Sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo ¿Por qué no me curo, gente? Vale Ahí me he curado un poquito Hay cajas arriba Y debería ir a por ellas Pues tengo ya Abusionada la... Sí La biblia está al día El máximo ya Vale Mejorame la biblia Por Dios, te lo pido Mejorame la biblia Por Dios ¿Por qué me ha mejorado la biblia? ¿Por qué me ha mejorado la biblia? Un tritón No que sé Clover, tío A ver Tengo para mejorarme la biblia, ¿no? Ah Me falta el spellbinder Claro No tengo el spellbinder, tío Mierda Pues ya no puedo mejorarla Me puedo mejorar la varita, creo Y la firewine Puede ser Empty tone Y espinaca Empty tone y espinaca Ah, vale Mierda No tengo para... Pensaba que tenía para la biblia, tío Que fail ¿Qué hace aquí una momia? Si este es de la biblioteca Qué random Eh, un elite Vale, pues déjala ahí Muere, coño Que aguanta, ¿no? Vale Hay dos cajas Perfecto Necesito... Fua Que está level 1 la de fuego Y level 3 la otra Madre Me queda muchísimo todavía Para evolucionar eso Vale Vale, varita de fuego Las espadas están guapas Pero noto que... ¿Sabes? Noto que me falta poder, tío Voy a cogerla Un clave Hay cajas que te dan Hasta 5 recompensas Es una locura Mierda He comido daño ahí Roba, roba vida ¿Por qué no roba vida? El ajo, tío Uno Estoy todo fuerte En verdad Creo que voy a coger Las cajas Esas Runt racer Magic win Magic wand Level 4 Voy a coger una Qué mierda O sea, la cojo por si acaso Me da triple recompensa O 5 recompensas Sería increíble Minuto 20 Minuto 20 No, los murciélagos esos no, tío Los odio bastante Joder Que es esta locura, tío Es que de repente te vienen 50.000 enemigos, tío Y es como, perdón Vale, que hay vos Joder, 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 joder Madre mía Qué paliza me meten Roba vida, bobo Roba vida Joder, te juro que me quedo pillado Un montón de zonas del mapa Y no me doy ni cuenta Estas plantas no mueren Vale Esos pequeños lagos me pillan un montón, tío Me quedo pillado ahí Vale, he escapado, eh Chupa vida, tío Hay que matar a este tío, ¿no? Ha muerto Me llevo esto Vale Vale, Magic Wand Perfecto Level 5 de Magic Wand ¡Pollito! ¡Bien! Aguantamos un poco más, chicos Otra caja La voy a coger Pinaca Bueno En algún momento Pillaré ¿Qué me queda? Tres niveles de esta Y cuatro de este Vale Vale Pumarola Anti-top Knife Call down Voy a dejar el pollo ese ahí, eh Por si lo necesito más adelante Oh, me cuesta subir de nivel ahora, eh Dios Yo lo que no acabo de entender del todo Es porque a veces subes como 10 niveles seguidos Es como Viene un élite por ahí Oye, lo que aguantan las plantas estas, eh Necesito más evoluciones Voy a cogerlo No me han dado ni un solo cofre con varias recompensas Qué pena, tío Un cofre que me dé triple recompensa O cinco Estaría increíble, la verdad Qué mal todo, tío Pichón Bombardea un área circular, ¿no? ¿Qué me llevo? ¿El pichón ese puedo evolucionarlo? Ebony Voy a ir al pichón Dice, escala con todas las estadísticas bonus Vamos a probar el pichón ¿Dónde está? No le veo, eh Ah, está encima de mí Ahora vendrá algún boss, ¿no? Minuto 25 Au Hay un montón de pollos en el suelo Mira, boss Ah, no Es una normal Qué locura Eh, cristal rojo Me sube Me subiré a nivel No Pero casi Magic Wand Level 7 Y la roja está del nivel Buah, faltan cuatro niveles a la roja Eh, boss Boss Level 8 Vale, me puedes dar la evolución, tú Este me puede dar la evolución de la Magic Wand Enróllate, eh Enróllate Triple Mira, iba evolucionada Bien Holy Wand Dispara sin delay Fire 1 Ah, me muero ¿Qué ha pasado? Me quiero mover, por favor Ah, es que los ataques a veces los empujan hacia mí A los enemigos ¿Por qué? No sé Joder, qué caos Ah, lo que me faltaba Fantasmas empujando Madre mía Cuántos enemigos, tío Qué locura Es que ya ni veo mi personaje, casi Hola Bueno A estos los matos más fácil Bien Eh Un elite Fire 1 de level 7 Bueno Bueno, espérate A ver si consigo El Fire 1 en el siguiente nivel Y lo cojo ahí Y lo evoluciono Eh, un montón de azules Nada, pero eso no me va a soldar cajita ni nada ¿No? 8 Vale Eh La cajita ¿La cajita no está? Vale Empty Tom A ver si evoluciona la varita roja Bien Vale, creo que no es la partida que más evoluciones tengo, eh Es la partida en la que más evoluciones he conseguido Y me falta evolucionar la Biblia No me rodeáis No me rodeáis Por favor No me puedo dejar rodear No me puedo dejar rodear A ver Joder Joder, que locura, te Je, hay muy pocos Vamos, no, tampoco tan pocos, eh Tampoco tan pocos Qué mal dicho está eso, ¿no? Madre Uy, se han ido Viene boss ahora ¿Cuánto más tengo que aguantar, tío? O sea, me refiero a cuál es el... ¿Qué pasa? Eh, ¿quién es ese? Stage complete ¿Me lo he pasado? Derrota gigante de Venus en el bosque, no sé qué Evoluciona la Magic Wind, 500 de oro Evoluciona la Cruz, 500 de oro Evoluciona el Garlic, 500 de oro Desbloquea el Hyper Mode de dos escenas De dos fases Hyper Mad Forest A ver La única mejora que tengo es el anillo, eh ¿Qué es lo último? Hyper Green Acres ¿Qué es eso? 4000 de oro, tú Eso era el boss... Bueno, el boss final, ¿no? Swore Clerici Mortacchio Un hueso Eh, me lo he pasado, tú Mad Forest Hyper In a Light Library Hyper Green Acres Los enemigos tienen 50% más de vida Están fumando porros, ¿no? Vale, ¿a qué me mejoro? La espinaca Incrementa el daño infligido un 5% ¿Esto qué es? Armor Magel ¿Qué vale más la pena, gente? Experiencia, ¿puede ser? Experiencia está bien, ¿no? Hasta un 15% extra Magnet está de puta madre también, eh Magnet está increíblemente guay Y experiencia, yo creo Vale, pues así lo dejo ¡Eh, capitulazo! ¡Nos lo hemos pasado! Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!